Y además repercute también en el empleo, en la comunidad autónoma de Castilla y León y en la provincia de Salamanca, en particular también. Esa reducción de profesorado es una reducción que es el objetivo principal, uno de los objetivos principales dentro de estas ferias de recorte, así se ha ido primero de relieve, y es una decisión absolutamente equivocada por parte de la Junta de Castilla y León, de la Consejería de Educación. Es imprescindible en una situación de crisis como la que atravesamos, hacer esfuerzos importantes en educación. La educación no solo es un derecho fundamental de las personas, sino que además es un motor de desarrollo y evidentemente de futuro en una comunidad como la nuestra, aún más si cabe, porque la repercusión que en el empleo tiene el sistema educativo es muy superior. Por eso también nos parece que se han equivocado de manera importante al adoptar estos recortes, estas decisiones, tanto en unidades docentes como en personal, como en plantilla de profesorado, y que esto va a dañar, no solo de manera inmediata, como ya lo va a hacer con un incremento del empleo, del desempleo y con un descenso de la calidad, incremento del desempleo y descenso de la calidad, sino que además va a dañar desde la perspectiva futura, porque lo que no se invierte en educación no se recupera después de manera inmediata, queda afectado el futuro, el desarrollo futuro con estas decisiones en nuestra comunidad autónoma y en nuestra provincia. Esto es especialmente preocupante también y quería ponerlo de revivir. En definitiva, nos encontramos con un curso escolar, me he referido principalmente a lo que son las enseñanzas no universitarias, con un curso escolar que empieza con una gran incertidumbre, con una notable preocupación de la comunidad educativa en su conjunto, de las familias en particular. Este mes de septiembre va a suponer un esfuerzo muy importante para las familias, porque no solo han subido los precios, como consecuencia de esa inexplicable aplicación de la subida del IVA al material escolar, sino que además se sigue desconociendo qué va a pasar con las ayudas para libros, se sigue desconociendo qué va a suceder en la articulación de medidas y programas de educación y conciliación de la vida familiar y laboral. Y todo esto nos está generando una situación y una sensación desconocida, que no es nada positiva para el inicio del curso, que repercute en el ambiente también de la comunidad educativa de manera negativa y que nosotros queremos, como Partido Socialista de Castilla y León, que se corrija de manera negativa. Por eso, decía antes, hemos solicitado que se convoquen las ayudas para libros, que se clarifiquen también de manera inmediata todo este contexto, todo este panorama sobre el inicio del curso escolar en Castilla y León y que se ponga racionalidad, se aplique el sentido común al curso escolar, al funcionamiento del sistema educativo, tan importante siempre, como decía antes, porque estamos hablando de un derecho fundamental de las personas y tan importante aún más si cabe en un contexto de crisis, porque sólo a través de la educación, sólo a través de la formación, sólo a través de un sistema educativo de calidad, de verdad, hay que comprometerse con la calidad del sistema educativo, sólo a través de un sistema educativo además que garantice la igualdad y que garantice los servicios en el medio rural, en el ámbito rural, podemos superar con éxito la situación actual de crisis. Todo lo demás, la aplicación de recortes caóticos, improvisados, que pretenden reducir la calidad y el prestigio de la educación pública, todo eso son errores que no sólo afectan de manera inmediata en este curso, sino que van a afectar al futuro. Así que haremos como Partido Socialista de Castilla y León un esfuerzo muy grande para intentar paliar, corregir todas estas decisiones equivocadas, todos estos errores que desde el Gobierno de España y desde la Junta de Castilla y León se están cometiendo en materia de educación para que en la medida de lo posible este curso escolar pueda adquirir normalidad, si es que eso es posible con estos datos que nos parece que no, pero en la medida de lo posible poder paliar consecuencias corrigiendo decisiones adoptadas desde el Gobierno Nacional y Regional. En todo caso, la reducción de unidades docentes en los términos que he indicado antes y de plantilla en los términos que he indicado antes es un problema muy grave que queremos y solicitamos nuevamente a la Junta de Castilla que se rectifique de manera inmediata.